En periodo postdoctoral ha disfrutado de un prestigiosísimo contrato de las Marie Curie Actions con el proyecto Teateor, Teorizing the Production of Comedia Nueva, The Process of Play Configuration in the Spanish Golden Age Theater. Este contrato lo desarrolló en la Universidad de Boloña entre los años 2018 y 2020. Ha sido también, ha ganado un contrato como investigadora Ramón y Cajal, pero ya inmediatamente también se ha incorporado en la Universidad Autónoma de Barcelona como profesora. Su carrera investigadora se centra ya en el estudio de la problemática textual de la Edad Moderna y más concretamente en la producción y transmisión de la literatura del siglo de oro, analizando aspectos relacionados con las fuentes primarias y los procesos de escritura. Para entendernos también, pues bueno, investigando mucho sobre los manuscritos teatrales, los manuscritos autógrafos, el uso de técnicas avanzadas de análisis de los manuscritos, que es justo lo que nos va a explicar en el día de hoy. Yo con esto, Sonia, ya te doy por presentada y te cedo la palabra. Ahora, muchísimas, muchísimas gracias por participar en nuestro máster con una conferencia. Estupendo. Muchas gracias Ramón. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado y estáis aquí pendientes un poco de lo que voy a contar. Espero no decepcionar. Aprovecho también para hacer extensivo este agradecimiento al coordinador del máster, a Jonathan Bersaló, por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí. Y evidentemente no puede ser de otra manera. A Ramón Valdés, un agradecimiento muy especial por haberme invitado y animado a dar esta conferencia. Voy a compartir pantalla porque he preparado una serie de imágenes. Vale. Lo que voy a hacer a grandes rasgos en esta charla va a ser presentar, como ya ha anunciado un poco Ramón, los resultados que se han podido llevar a cabo en el marco del proyecto CEASEOR, que he podido desarrollar durante más de dos años en la Universidad de Boloña, desde el 2018 hasta finales de 2020, es decir, que, como quien dice, hace poco que ha terminado. Y es un proyecto que ha recibido financiación de la Comisión Europea de las Ayudas Marie Curie. La finalidad de este proyecto era el estudio del proceso de creación del teatro aurio, del teatro español del siglo de oro. Y para ello era imprescindible acercarse a los textos, principalmente a los manuscritos, porque es donde hay más información sobre este proceso de creación de las obras. Sin embargo, muchas veces los métodos, podríamos decir, tradicionales, los métodos paleográficos y codicológicos, no son suficientes, no nos ofrecen suficiente información para analizar este tipo de documentos, este tipo de testimonios antiguos. Y uno de los objetivos del proyecto fue precisamente indagar, buscar, saber qué nos podían ofrecer otros métodos relacionados, en este caso, como vemos con la fotografía y con la espectroscopía o con la espectrometría. Bien, para poder comprender hasta qué punto estas técnicas pueden ser útiles, creo que es conveniente empezar hablando de algunos de los problemas materiales y textuales que presentan este tipo de manuscritos. Y que, como veremos, a veces no solo dificultan la comprensión de este proceso, del proceso de creación y posterior circulación de los textos, sino que incluso en ocasiones dificultan una correcta lectura del texto. Bien, ¿cuáles son, por lo tanto, los principales problemas que pueden presentar este tipo de documentos? A grandes rasgos, los he dividido en dos bloques. En un primer bloque habría los problemas relacionados con la conservación de estos manuscritos. Y es que, a pesar de la extraordinaria labor de conservación del patrimonio que se hace desde bibliotecas y archivos, hay muchos manuscritos que acusan el paso del tiempo. Y es que estamos tratando con documentos que tienen más de 400 años. Es habitual, por lo tanto, que algunos de ellos presenten algunas manchas. Estas manchas pueden ser de todo tipo, causadas por la humedad, manchas de tintas, incluso manchas de algunos reactivos que pueden hacer ilegible parte del texto. Otro elemento que también puede afectar estos documentos es el fuego, ya que algunos de ellos también pueden presentar algún tipo de quemadura. Otro elemento interesante es esta tinta ferrogálica. Son las tintas con las que se escribía que estaban compuestas a partir de agallas vegetales, lo que hacía que los componentes de estas tintas tuvieran un alto contenido en taninos, lo que provocaba un daño, aquí les he puesto una imagen, la pérdida incluso de parte del texto. También el paso del tiempo y las vicisitudes que no sabemos por qué manos pasaron, también puede ocasionar pérdida de parte del texto. Estamos hablando de textos teatrales, podemos perder algunos actos o algunos folios, incluso folios del inicio, del final, que son los que están más expuestos. Aquí también les he puesto otro manuscrito en el cual se ha perdido parte de un folio, no sé si se pudo arrancar o a saber lo que pasó, pero es evidente que nos falta parte del texto. Y por último también les he puesto, para no alargarme mucho, otros problemas que tienen este tipo de manuscritos y que nos encontramos a menudo, que es el papel pegado. En ocasiones encontramos trozos de papel que se han pegado encima del texto original, lo que evidentemente dificulta la lectura también del texto. A estas cuestiones de tipo más material y relacionadas con la conservación de los documentos, tenemos que añadir otros problemas vinculados al proceso de creación y transmisión de las obras. Y aquí es donde entran cuestiones varias como correcciones, modificaciones, fragmentos que están tachados, que se han modificado, que se han añadido. También les he puesto un ejemplo, como pueden ver, un manuscrito prácticamente ilegible, porque está todo lleno de tachaduras. Y eso puede estar provocado, estas modificaciones, estas correcciones, pueden ser que provengan de la mano del propio autor o de algún propietario posterior o alguien que tuvo acceso en un momento posterior al documento. Lo que también implica que haya la presencia en este tipo de documentos de varias tintas. La composición de las tintas es distinta y, por lo tanto, encontramos varias tintas. Todas estas cuestiones implican, por una parte, como he dicho, una correcta lectura, comprensión y transcripción del texto, pero también una buena interpretación de lo que ha ocurrido, de la vida que ha tenido este texto. Ante todas las posibilidades y todo el elenco de testimonios que ofrecen los textos teatrales aureos, mi interés en el marco del proyecto se ha centrado en los manuscritos autógrafos, es decir, aquellos manuscritos que salieron de la mano del propio escritor. Y, además, me quise centrar en un tipo de manuscrito teatral particular. Y, en este caso, acoté el estudio a las comedias. Y les quiero exponer brevemente por qué son importantes las comedias autógrafas. Esencialmente, lo podemos resumir en cuatro cuestiones principales. En primer lugar, como ya dice su propio nombre, si son autógrafas, están escritas por el propio dramaturgo y, por lo tanto, van a contener información sobre la génesis de la obra, sobre este proceso de creación del texto. En segundo lugar, porque, además, son un objeto comercial. Es decir, que cuando el dramaturgo terminaba, daba por concluida una obra, lo que hacía era venderla a un destinatario. Estamos hablando de teatro y la finalidad del texto era su puesta en escena, su representación. Por lo tanto, el texto, el manuscrito, se vendía, había una transacción económica y el dramaturgo lo vendía a un autor de comedias, que sería el equivalente a un director de compañía teatral. A partir de ese momento, el director de la compañía era el propietario del texto y ese texto, este manuscrito, se convertía en un documento de trabajo para las compañías teatrales. Eso significa que se podían introducir cambios en el texto. Se podía adaptar en función ya fuera del tipo de compañía, los componentes de la compañía teatral, del lugar de representación, del público, etc. Y tenemos un último argumento, un último motivo por el cual son importantes estas comedias autógrafas, y es que, además de todo lo ya expuesto, eran un documento legal, es decir, que eran el manuscrito oficial de la compañía y precisaba de la aprobación de otra persona, en este caso de una autoridad legal, que era el censor. Este censor tenía que comprobar que el texto cumplía con el decoro y tenía que expedir una licencia de representación, un documento, tenía que dar una explicación conforme esta obra se podía representar. Y esta información legal, esta aprobación del censor, aparece también en las últimas páginas de la comedia. Les he puesto en tres ejemplos, este lo va a conocer muy bien Margaret Courier, porque ha trabajado en la Santa Juana. Este es el manuscrito autógrafo de la Santa Juana, aquí lo tienen firmado por Gabriel Péllez, más conocido como Tirso de Molina. Les he puesto también un ejemplo de un autógrafo, aquí pueden ver la letra de Calderón de la Barca. Y este es el manuscrito autógrafo del Mágico Prodigioso, está firmado en 1637, aquí tienen las dos primeras páginas con la lista de personajes y aquí empieza la obra con una acotación y el texto. Y por último, les he puesto las imágenes, la primera y la última página de un manuscrito autógrafo, de una comedia autógrafa de, lo pueden ver aquí al final, Lope de Vega, en este caso es la comedia de El piadoso Aragones, que está fechada en Madrid, 17 de agosto de 1626. Dentro de todo este elenco de comedias autógrafas que han llegado a nuestros días decidí acotar un poco más mi estudio y centrarme en el corpus de comedias autógrafas de Lope de Vega por dos cuestiones esenciales. Una primera porque estamos ante un corpus de textos muy amplios, conservamos 45 comedias autógrafas de Lope, es un corpus que no tiene parangón ni en la literatura española del momento ni tampoco en la literatura europea. Pensemos, sin ir más allá, en otro caso, en otro de los grandes dramaturgos europeos del momento, como es Shakespeare, del cual, si no me equivoco, se conservan unas cuatro o cinco firmas autógrafas y los investigadores no llegan a un consenso para saber si hay unos pocos versos, no sé si son una o dos cuartetas, que podrían haber salido también de la mano de Shakespeare, pero, digo, no está claro, no están todos de acuerdo. Frente a eso, lo que tenemos nosotros aproximadamente en estas 45 comedias autógrafas son alrededor de unos 120.000 versos autógrafos de Lope. Es una cantidad ingente de material. Y digo que son versos y que son comedias porque, además, conservamos autosacramentales, autógrafos de Lope, conservamos también algunos volúmenes de borradores con versos también de Lope y también conservamos varios volúmenes de correspondencia autógrafa de Lope. Es decir, que tenemos aquí una gran cantidad de texto autógrafo que precisa ser estudiado. Y que desde aquí, si alguien quiere ponerse, pues yo le animo, porque es muy interesante. Bien, he dicho, ¿no? La gran cantidad de texto que tenemos y otro de los motivos es el arco temporal que cubren estos textos, porque cubren cerca de 40 años de la producción dramática de Lope. El primer texto que tenemos, la primera comedia que hemos conservado autógrafa es de 1593 y la última es de 1634. Por lo tanto, tenemos ejemplos, comedias de cerca de 40 años de la producción dramática de Lope. Bien, ¿y qué particularidades presenta todo este corpus? Pues reúne muchas de las características materiales que hemos descrito anteriormente, al inicio de esta charla. Y aquí les voy a poner algunos ejemplos. Tal y como pueden ver, tenemos algunos textos que presentan una serie de manchas. Aquí pueden ver, este es un ejemplar del Cardenal de Belén, que tiene considerables manchas de humedad que hacen que el texto sea totalmente, casi totalmente, ilegible, pero también encontramos la presencia de otras manchas que también dificultan muchísimo la lectura del texto. No sabemos muy bien su procedencia, aparecen en algunos casos manchas de tinta, aunque no está del todo claro en todos los casos. También tenemos, ahora, como les he comentado, no sé si se puede apreciar muy bien, pero este es un ejemplar, es una comedia del Marqués de las Navas, en la cual se ha pegado papel encima de los folios originales. Aquí, no sé si se puede apreciar, en esta parte, esta zona de aquí, es un papel que se ha pegado encima del texto y también ocurre en otro momento, aquí lo pueden ver en esta parte superior también, donde de nuevo se ha vuelto a pegar un trozo de papel encima de un texto que ya había sido escrito. Además, tenemos manuscritos que presentan, la mayoría de ellos, pero les he puesto este ejemplo, un fragmento del Castigo sin Venganza, porque tiene muchas correcciones, en este caso son correcciones autógrafas, pueden ver estas tachaduras, estas reescrituras, incluso aquí parece que Lope quiso incluir más texto, no le cabía, y por lo tanto aprovechó y lo incorporó de manera vertical, y todo esto nos da cuenta, en cierta manera, de este proceso de composición, de gestación, de creación del texto. Como también he contado, hay otros manuscritos que presentan anotaciones no autógrafas, que no salieron de la mano del dramaturgo, y aquí les he puesto un ejemplo. Estas líneas, este subrayado y también las tachaduras que aparecen en esta parte, no salieron de la mano del dramaturgo. En este caso parece que serían anotaciones que salieron de la mano de un autor de comedias que decidió suprimir, marcar estos fragmentos para suprimirlos de una determinada representación teatral. También aquí pueden ver este no, estas marcas no, no, para señalar que tenían que desaparecer. Y como también he comentado, en estos autógrafos aparecen las correspondientes licencias de representación firmadas por los censores, estas autoridades legales, aquí les he puesto un par de ejemplos, la censura de las licencias de representación del bastardo Mudarra, firmadas por Tomás Gracián Dantisco, por el doctor Villalba y por el doctor Sebastián de Vivar, o bien la licencia de representación del Brasil restituido, firmada, lo pueden ver aquí en pequeño, por Pedro de Vargas Machuca. Y quiero señalar este nombre porque aparecerá de nuevo en otro momento. Además, existen otras señales en los manuscritos autógrafos que tienen una procedencia distinta y que nos ofrecen también información sobre las vicisitudes de estos textos. Este es el caso, por ejemplo, del manuscrito del Cardenal de Belén, que es el que tienen en pantalla, que fue utilizado como original de imprenta. Y aquí tienen ustedes, les he señalado, estas marcas que contiene el manuscrito que son las marcas de la cuenta del original. Es decir, que en el manuscrito se contó cuánto espacio de texto manuscrito se correspondía con espacio de texto impreso para poder imprimir este texto. Esto no es para nada habitual, pero, por una serie de circunstancias, este manuscrito se utilizó como original de imprenta. Pero todavía, podría estar hablando mucho más, les quería mostrar un par, hay otro tipo de marcas y les voy a mostrar un par de ejemplos de las cuales desconocemos exactamente su procedencia. Aquí tienen, por ejemplo, esta rúbrica que aparece en todas las páginas del manuscrito de la doncella Teodoro, que posiblemente podría estar relacionada con una revisión o con una autorización del texto, pero no tenemos datos para afirmarlo. O también aquí hay una selección de las marcas que aparecen en los márgenes del manuscrito del castigo sin venganza, que también podrían estar relacionadas o parece que estarían relacionadas con una puesta en escena, las marcas de un autor de comedias, de un director de compañía, pero que a día de hoy se sigue ignorando cuál es exactamente su significado y su función. Bien, ante este panorama de manchas, de inscripciones, de tachaduras, de anotaciones, tan complejo y variado, en el marco del proyecto mi objetivo era buscar, como he dicho, si existían algunos instrumentos, herramientas que me pudieran ayudar a analizar y a esclarecer algunos de estos aspectos. Es decir, resumiendo, si por ejemplo se podía leer debajo de un fragmento que había sido tachado o bien si era posible identificar las distintas tintas que aparecían en un manuscrito. Con este objetivo y gracias a la colaboración de muchos profesionales y esto lo subrayo, insisto, porque sin la ayuda de bibliotecarios, de técnicos, de fotógrafos, de químicos, de restauradores, no habría sido posible hacer todas estas pruebas y llegar a algunos resultados. Por lo tanto, muy importante esta colaboración. He tenido, entonces, gracias a todo esto, la oportunidad de poder analizar, poder probar algunas de estas técnicas, técnicas de la imagen, como ahora voy a comentar, y técnicas también analíticas. y he tenido la oportunidad de probarlas con algunos manuscritos autógrafos de Lope de Vega. Y a continuación, lo que voy a hacer es presentarles cuáles han sido los instrumentos utilizados y los resultados que he obtenido. Bien, por lo que se refiere a las técnicas de la imagen, hay que especificar, en primer lugar, que no son intrusivas ni destructivas, pero que pueden facilitar información que es imperceptible al ojo humano. Para entender rápidamente en qué consisten estas técnicas, empezaré explicando que los humanos somos capaces de percibir el espectro de la luz visible, es decir, aquella luz que tiene una longitud de onda que va aproximadamente de los 400 a los 750 nanómetros. Esto es lo que vemos los humanos, que permiten las cámaras multiespectrales e hiperspectrales, pues permiten ampliar este rango de luz. Permiten ver por debajo de los 400 nanómetros lo que sería el espectro ultravioleta y permiten ver por encima de estos 750 nanómetros que sería el espectro infrarrojo. A efectos prácticos, esto significa que un texto oscurecido por una mancha puede resultar legible en una determinada banda del espectro. Y aquí también les he puesto la principal diferencia entre la fotografía multiespectral y la hiperspectral y como pueden ver la diferencia son la amplitud y el número de bandas que pueden capturar. Mientras que las cámaras multiespectrales generalmente capturan de 10 de 3 a 10 bandas relativamente anchas las imágenes hiperspectrales capturan una cantidad mucho mayor de bandas pero mucho más estrechas más o menos capturan suelen capturar una banda cada 10 o 20 nanómetros lo que implica un nivel más alto de detalle pero también una mayor complejidad a la hora de gestionar y de procesar la información que hemos obtenido. Estas técnicas están siendo utilizadas con éxito en varios casos como pueden ver en las imágenes en el caso de impresos censurados aquí tienen la imagen original y esta sería la imagen después de aplicar una técnica fotográfica multiespectral o hiperspectral el texto era ilegible y evidentemente después se puede leer o en el caso aquí tenemos un dibujo totalmente tachado que evidentemente se puede ver después. También ha sido muy útil en el estudio de palincestos y también se han podido recuperar textos ilegibles por deterioro por manchas debidas a reactivos o también por quemaduras y este es el ejemplo que tienen abajo. este es el original el que tienen aquí a la derecha era una carta que se encontró un documento que se encontró cerca del crematorio de Auschwitz quemado y se pudo reconstruir mediante estas técnicas de la imagen se pudo acceder al texto y efectivamente era un texto escrito en 1945 por uno de los presos que estaba en el campo de concentración. Este documento se conserva en la British Library. Bien, en el marco pues de mi proyecto y para saber qué nos podían ofrecer estas técnicas para el estudio de los autógrafos de Lope decidí realizar algunas pruebas. Hice un primer ensayo utilizando una cámara hiperespectral portátil en este caso la cámara IQ de la empresa Specim que es una cámara que como pueden ver aquí tiene una longitud de onda considerable de los 400 a los 1000 nanómetros y que tiene una resolución espectral es decir cada 7 nanómetros captura una banda. Las dimensiones son muy parecidas a las de una cámara reflex convencional mide aproximadamente 20 centímetros de largo por 10 de ancho y por lo tanto es muy práctico se puede utilizar y transportar sin muchos problemas. Las pruebas las realicé en Florencia con el manuscrito del Cardenal de Belén que se conserva en la Biblioteca Medicinal Laurenciana y este manuscrito tiene unas características particulares que como hemos visto además de esas correcciones típicas de autógrafas que aparecen en la mayoría de manuscritos tiene importantes manchas de humedad que hacen como hemos visto que varios fragmentos de la obra sean prácticamente ilegibles. Bien a pesar de las expectativas y de los buenos resultados que las cámaras hiperspectrales han presentado a la hora de recuperar textos con manchas de humedad en este caso no conseguimos reconstruir los fragmentos que eran ilegibles en este manuscrito. Primera decepción entonces. Sin embargo el análisis espectrográfico de tintas que realizamos en algunos folios sí que ofreció datos interesantes y esta técnica lo que hace es analizar la composición del pigmento empleado en distintos puntos del manuscrito y lo que hace es que permite ver las diferencias o las similitudes que existen entre estas tintas. en concreto lo que hicimos con esta técnica fue analizar un dibujo que aparece en las páginas del cardenal de Belén que es este que pueden ver en la imagen. Es un dibujo que representa una puesta en escena. Este manuscrito también es particular por esta cuestión porque es el único manuscrito autógrafo que contiene un dibujo de estas características y la crítica se ha planteado cuál era su origen es decir si este dibujo salió o no de la pluma de Lope es decir si fue Lope quien quiso dejar constancia de cómo debía ser esa puesta en escena. El dibujo representa el nacimiento de Jesús en esta parte central y después tenía que haber dos colinas una en cada lado por las cuales tenían que descender por un lado los tres reyes y por el otro tres pastores. El análisis espectrográfico de tintas ofrece información relevante para resolver esta duda ya que confirma que las características de la tinta con la que se realizó este dibujo son prácticamente idénticas a las de la tinta con la que se realizó la acotación que la precede lo que significa en primer lugar que el dibujo es autógrafo que salió de la pluma de Lope y en segundo lugar que el dramaturgo lo realizó justo después de escribir la acotación y lo que quería precisamente era dejar muy claro cómo debía ser la puesta en escena de ese momento de esa escena valga la redundancia. bien otra de las pruebas que realicé fue con la cámara multiespectral Spectraltech la cámara X01 y las pruebas en este caso las realicé en la Biblioteca Nacional de España y en la Real Academia Española. Esta cámara aquí tienen también sus características tiene un rango espectral amplio de los 350 a los 1200 nanómetros superior a la cámara anterior y lo que hace es aproximadamente captura unas 30 bandas espectrales en cada toma. Con este instrumento lo que hicimos fue analizar distintas tipologías de texto para saber qué resultados podíamos obtener cuando podía ser de utilidad la cámara y cuándo no. Bien en primer lugar analizamos casos de páginas pegadas y lo que analizamos fue este fragmento este folio de el autógrafo del secreto a voces de Calderón que como pueden ver en la parte inferior efectivamente tiene un fragmento de papel pegado encima del texto. Bien en este caso no se obtuvo ninguna información con el instrumento indicado con la cámara multiespectral porque no tiene la capacidad de traspasar objetos solo puede ofrecer información de la superficie. Me he podido documentar y parece que este tipo de problemas que todas las cuestiones de papel pegado se podrían resolver o podríamos obtener información de lo que está debajo del papel utilizando la técnica de la tomografía. Varias personas especialistas en el tema me han dicho que sería la solución pero tengo que decir que personalmente no lo he podido probar ni sé de nadie que lo haya probado con manuscritos teatrales es decir que aquí tenemos una línea para poder avanzar. También probamos la fotografía multiespectral con distintos fragmentos tachados y aquí les he puesto uno de ellos es este soneto que aparece completamente tachado eliminado al final de la comedia de Lope de Cardona de Lope. En este caso tenemos los resultados de esta prueba y ni las imágenes de la zona ultravioleta ni de la zona infrarroja nos ofrecen pistas para poder leer este texto primitivo el texto que estaba detrás de las tachaduras. Aquí tienen otro análisis este es el Reference Component Analysis el RCA que lo que hace es permite una separación de dos pigmentos y los mapea en un gráfico de dos colores aquí lo vemos en verde y en rojo teóricamente lo que tendría que permitir este análisis es distinguir las características de las dos tintas en verde tendríamos que ver la escritura con una tinta y en rojo con otra tinta pero en este caso como pueden ver tampoco esta técnica permite distinguir entre las tintas de lo que se infiere que la tinta con la que se escribió y con la que se tachó este documento son muy muy similares. Las diferencias de los colores que se observan parece ser que pueden hacer referencia al espesor es decir a la concentración de tinta que existe en el fragmento. En cuanto a la diferenciación de tintas el análisis del RCA muestra claramente la diferencia entre tintas que aparecen en otros folios de otro manuscrito que es el autógrafo del bastardo Mudarra. En este caso pueden ver en color verde la tinta original el texto que efectivamente escribió Lope y en rojo se pueden apreciar los añadidos que realizó otra mano en un momento posterior. En este caso la fotografía multiespectral confirma algo que ya se detecta a simple vista ya que no sé si se puede apreciar o no en esta fotografía pero al ver el manuscrito sí que se aprecia una diferencia entre las dos tintas. Aún así la técnica nos ofrece una confirmación empírica porque tenemos datos objetivos para afirmar que estamos ante dos tintas diferentes. y aquí hay que decir quiero decir que el ojo humano no es infalible lo que nos puede parecer muchas veces no es la realidad porque lo que nos podrían parecer a veces dos tintas distintas acaban siendo la misma tinta y viceversa y esto también lo he podido comprobar con otros ejemplos por lo tanto vale la pena tener tener esta confirmación y en este caso es probable que estas anotaciones como pueden ver el no este fragmento enjaulado pues tengan su origen en alguien vinculado a una compañía teatral. En otras ocasiones también he podido comprobar la relativa fiabilidad de este análisis del RCA y quiero recordar aquí que no se trata de un análisis químico que es una técnica de análisis de la imagen y eso es importante como ocurre por ejemplo en el folio nueve recto del tercer acto del bastardo Mudarra que es el que tienen aquí. En esta ocasión una mano aquí pueden ver el manuscrito original lo que hizo fue tachar en dos ocasiones un verso por el tipo de tachadura y por la caligrafía de las palabras que se añadieron encima es decir modificó tachó dos palabras y las sustituyó por otras sabemos que no estamos ante una corrección autógrafa pero el análisis del RCA no detecta diferencia entre la tinta como pueden ver nos marca de color verde la letra de Lope pero también de color verde estas tachaduras y tenemos un color rojo podríamos decir marca en color rojo esta reescritura pero también el final de los versos que escribió Lope los marca de color rojo por lo tanto podemos concluir que en este caso el análisis RCA no es capaz de diferenciar las tintas y los colores también a lo mejor pueden indicar diferencias en el espesor de la tinta de todo esto concluimos por lo tanto que el análisis del RCA es útil para distinguir tintas siempre y cuando estas presenten suficientes diferencias entre ellas y continuando con este mismo ejemplo quiero destacar también que el análisis de los diversos espectros de la luz puede facilitar información relevante para leer en concreto estas palabras que fueron tachadas aquí les he puesto un poco más grande este fragmento del manuscrito y les he puesto la transcripción lo que tenemos aquí y se puede ver es que una mano intervino en dos versos distintos en el último verso tachó las palabras primo originales de Lope y las sustituyó por la palabra tío algo que no podemos saber no podemos reconstruir en el en el primer verso que aparece modificado porque no somos capaces de leer lo que la lectura original de Lope simplemente podemos leer las las correcciones ¿no? que y sobrina de manera que el verso queda que va que la sobrina te contenta bien aquí pueden ver el detalle de estos dos lugares en el espectro infrarrojo en una franja aproximada entre los 800 y los 900 nanómetros y justo en esa franja es posible leer el texto que se esconde debajo del tachado donde Lope no sé si pueden verlo escribió cuánto y escribió prima es decir que con esta información lo que podemos hacer es reconstruir el verso original de Lope que era cuánto va que la prima te contenta y que posteriormente alguien sustituyó por qué va que la sobrina te contenta ¿cuál pudo ser el motivo de este cambio? pues bien si tenemos en cuenta que es una corrección que va en consonancia con otros retoques parecidos y que en la obra se pretende modificar la relación familiar que existió entre dos de los protagonistas entre Mudarra y Clara para que dejen de ser primos tal y como los presentó Lope y pasen a ser tío y sobrina podríamos especular que esta corrección pudo salir de la mano de un director de compañía porque a lo mejor los actores que tenían que interpretar estos dos personajes tenían una diferencia de edad considerada entre ellos y era más verosímil presentarlos ante el público como tío y sobrina que como primos pero esto es una hipótesis no tenemos no tenemos más datos para poder afirmarlo sea como fuere insisto se trata de una corrección no autógrafa que aparece en el manuscrito y que apareció también en la primera edición en la edición príncipe de la obra que se publicó en la parte 24 de comedias en 1641 y aquí lo pueden ver que va que la sobrina te contenta y a partir de aquí esta corrección aparece de manera sistemática en todas las ediciones posteriores de la obra bien otro de los instrumentos que he podido probar es el que tienen en pantalla es este VSC 8000 de la empresa Foster & Freeman que es un aparato pensado para el examen forense de documentos es decir para analizar falsificaciones de billetes de documentos oficiales de pasaportes etcétera etcétera se trata de una herramienta que combina la imagen digital con la tecnología LED de longitud de onda múltiple y permite hacer distintos tipos de análisis análisis con luz transmitida con luz reflectada con luz polarizada además de otros tipos de luminescencia como la luz rasante los resultados que obtuvimos bueno aquí pueden ver cómo funciona es una especie de caja y se tiene que introducir el documento dentro y a partir de aquí se hace el análisis los resultados que se obtuvieron utilizando el falso color es decir modificando la escala de grises y transformándola en distintos colores para que se hagan más evidentes las diferencias no aportaron información relevante para poder leer debajo de las tachaduras aquí tendríamos una tachadura y no conseguimos leer lo que se había escrito antes y tampoco nos aportaron información relevante las pruebas que hicimos usando la luz transmitida que es luz que proviene de abajo y tampoco con luz polarizada la luz rasante que es otra técnica que consiste en iluminar de manera tangencial la superficie de un documento para ver las irregularidades tampoco resultó útil en este tipo de manuscritos porque el instrumento que se utilizó para la escritura no dejó ningún tipo de surco y aquí este es un fragmento del manuscrito de amor con vista en el cual se cruzan dos líneas lo que yo quería saber en este caso es cuál de las dos se había elaborado primero porque todo parece indicar que una era una corrección muy posterior de Lope y la otra podía ser de un autor de comedias entonces a lo mejor podíamos saber si Lope había intervenido después de la intervención de un autor de comedias pero al no dejar ningún tipo de surco aquí pueden ver esta reconstrucción en tres dimensiones que el instrumento nos ofreció de la intersección de estas dos líneas pues no ofrece ningún tipo de información y aquí les he puesto el surco que dejaría un instrumento como un bolígrafo convencional y aquí sí que se podría ver cuál de los dos trazos se ha hecho en un momento posterior primero se habría se habría marcado esta línea y posteriormente como se puede ver habría dejado una marca evidente de que este trazo esta línea era posterior bien y por último les voy a explicar un poco las pruebas que efectuamos con un último instrumento en este caso este espectrómetro portátil X-RAMAN desarrollado por la empresa XGLAB que ahora forma parte del grupo BRUKET y con el cual pudimos hacer pruebas con los manuscritos que también están en la Biblioteca Nacional este instrumento combina dos técnicas distintas la fluorescencia de rayos X y el láser RAMAN es decir que permite a la vez realizar un análisis elemental y un análisis molecular se trata de una herramienta que se ha diseñado específicamente para las aplicaciones en el campo del patrimonio cultural y que por lo tanto no daña no interactúa ni tampoco invade el material que es analizado lo que hace esta técnica es irradiar una zona concreta del manuscrito una zona muy concreta como les voy a enseñar con rayos X lo que hace que cada elemento químico presente en esta zona que estamos irradiando emita una determinada luz secundaria una luz fluorescente que contiene una huella digital podríamos decirlo así que contiene el análisis la composición química del material que estamos analizando y quiero decirlo también en esta ocasión además de los técnicos de Brooker que son los que montaron y se encargaron del funcionamiento de este espectrómetro quiero mostrar mi agradecimiento a los químicos del Instituto de Estructura de la Materia del CSIC a Santiago Sánchez Cortés y a Mercedes Iriarte que me ayudaron a poder interpretar los resultados que nos ofrecía este instrumento este espectrómetro bien para no extenderme demasiado les quería presentar los resultados que obtuvimos en un caso práctico y es el análisis que realizamos en este manuscrito que son las páginas finales del segundo acto de la niñez del padre Rojas aquí como pueden ver ustedes tenemos un caso particular Lope de Vega concluyó este acto empezó a escribir y terminó el segundo acto con el colofón fin del segundo acto y la rúbrica que siempre ponía en los manuscritos pero después no sabemos si el mismo Lope o alguien distinto una mano distinta lo que pasó es que se tacharon cerca de 25 versos los 25 versos que formaban el final de este segundo acto y no sabemos si en un momento en un momento posterior o quizá no sé la misma persona que si no era Lope la misma persona que había tachado estos versos lo que hizo fue reescribir el final de esta obra claro esta situación lo que plantea son una serie de interrogantes primero fue Lope el que tachó los versos y si fue así ¿por qué otra mano los reescribió? entonces a lo mejor sí que fue otra persona que tachó y reescribió los versos pero en este caso también nos podríamos preguntar ¿cuál fue el motivo? ¿por qué se modificó el final de este acto? bien el análisis químico que realizamos de las tintas de este fragmento utilizando la técnica de la fluorescencia de rayos X nos ha permitido resolver este misterio y es que los resultados demuestran que estamos ante tres tintas completamente distintas aquí tenemos la primera tinta sería la tinta original de Lope aquí pueden ver exactamente el punto el láser el punto que analizamos de no sé si se ve porque yo todo el rato estoy señalando ahora me ah sí ok Ramón veo que me dices que sí ok porque he pensado yo estoy señalando aquí con el cursor y no sé si lo estáis viendo perfecto entonces aquí lo que analizamos fue esta tinta primitiva del texto en concreto es una Q de Lope también analizamos la tinta de la tachadura en otro punto muy concreto y esta tinta insisto tiene unas características unos componentes químicos distintos de la primera y la última tinta es la tinta de la reescritura que tiene unos componentes químicos distintos a la de las otras dos tintas el resultado más relevante de este análisis fue la particularidad que presenta la tinta de la tachadura esta tinta de aquí ya que contiene una alta concentración en zinc en un material poco habitual en la composición de las tintas pero claro en un primer momento este dato es decir que las tres tintas fueran distintas añadió nuevas dudas a la incógnita porque en cierta manera parecía contradictorio alguien había tachado el texto original de Lope pero esa mano no fue la que reescribió el texto y por lo tanto yo llegué a la conclusión de que claro el texto había permanecido sin final durante un tiempo estas dudas se desvanecieron cuando analizamos otras tintas que aparecían a lo largo del manuscrito y en concreto cuando analizamos aquí lo tenemos la tinta de la licencia de representación que firmó como ya hemos comentado Pedro de Vargas Machuca el censor aquí pueden ver también el lugar exacto en esta V de la firma del nombre es donde el punto donde realizamos el análisis la tinta de esta licencia de representación contiene una concentración de zinc muy elevada una concentración que es idéntica a la de la tachadura de los versos el análisis químico de la tinta nos permite afirmar con datos científicos y objetivos que fue el censor de la obra y por lo tanto sabemos claramente su nombre Pedro de Vargas Machuca quien eliminó el final del segundo acto y por lo tanto podemos afirmar que estamos ante una obra drásticamente censurada me atrevería a decir que es la única obra de Lope que tiene una censura de estas características pero claro todavía tenemos otra duda ¿quién reescribió el final de la obra? pues bien también tenemos datos para poder certificar que este final lo escribió alguien vinculado a una compañía teatral que debió de representar el texto y es que la tinta de la reescritura presenta la misma composición elemental que la tinta que se utilizó para añadir una indicación de carácter escénico que estaba pensada para la representación de la obra en un momento determinado del texto alguien anotó en el margen esta notación y dice este ha de ser el verso más celebrado de toda la comedia es una notación claramente pensada para la puesta en escena tenía que recitarse ese verso con más efusividad y por lo tanto la tinta con la que se escribió esta notación es la misma tiene la misma composición química que la tinta con la que se reescribió el fragmento y por otra parte tiene todo el sentido que así fuera porque para la representación era necesario tener el final del segundo acto poder representar un texto terminado un final que por cierto aprovecho para decir que fue el que apareció de nuevo en la edición príncipe de la obra en la primera publicación una obra que se publicó en 1662 y a partir de allí también se ha pervivido en todas las ediciones posteriores bien y ya voy finalizando creo que de todo lo que he intentado exponer aquí se puede concluir que no existe una única herramienta que ofrezca una solución para todos los interrogantes a los que se enfrenta un estudioso de este tipo de manuscritos sino que muchas veces es la combinación de varias técnicas la que permite aportar algún tipo de resultado relevante por la similitud entre las tintas y por el tipo de tachados técnicas como la luz polarizada que han sido efectivas en el estudio de otros manuscritos áureos de eso también nos puede hablar McGreer no han sido de utilidad en nuestro caso no nos han dado resultados considerables como hemos visto hasta el momento tampoco ha sido útil la luz rasante porque los instrumentos de escritura utilizados no dejaban ningún tipo de surco sin embargo algunos de los instrumentos de escritos sí que han ofrecido información objetiva para identificar las inscripciones de Lope como hemos visto en el caso del dibujo del cardenal de Belén para leer debajo de algunos fragmentos tachados como en el caso del manuscrito de Bastardo Mudarra o incluso para identificar como acabamos de ver estas distintas tintas a las distintas intervenciones en el manuscrito de la niñez del padre Rojas la complejidad de los manuscritos teatrales del siglo de oro así como la variedad de manos y de tintas que encontramos en ella en ellos es manifiesta el análisis de estos documentos con herramientas analíticas y de la imagen resulta cada vez más necesario para comprender el proceso de composición y de posterior transmisión y circulación de estos textos pero el éxito de este tipo de análisis pasa a mi parecer por la combinación de varias técnicas e instrumentos así como por la colaboración insisto de nuevo entre distintos especialistas entre los cuales no pueden faltar químicos restauradores técnicos fotógrafos y también filólogos la suma de esfuerzos y destrezas de todos ellos puede ofrecer nuevos e interesantes resultados que nos van a permitir una comprensión mucho más amplia del patrimonio bibliográfico que conservamos muchas gracias gracias